Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Alabamos tu nombre porque al abrir tu palabra, y especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, sabemos que tienes un mensaje para nosotros, un mensaje de amor. No es un mensaje de miedo, de terror, sino un mensaje de esperanza y de ánimo para estos tiempos que vivimos. Por eso te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, impresionando mi mente en esta hora, pero también impresionando la mente y corazones de todos aquellos que están allí al frente del computador, del televisor o de su teléfono, escuchando este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo dándonos la convicción de que este es un mensaje que viene de lo alto. Porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos, el tema del cual les voy a hablar en esta hora es un tema muy especial. Es un tema que es una realidad en la Escritura. Es un tema que a algunos no les gusta escuchar, pero a otros les encanta. ¿Y a qué me refiero? Porque es que cuando hablamos de la justicia o del juicio, cuando se nos hace agravio a nosotros, cuando sucede algo o nos tratan con injusticia, ¿cuánto nos gustaría que se hiciera justicia? Que hubiera un juez imparcial que dijera o que fallara a nuestro favor o tuviera una sentencia favorable a favor, en este caso, de nosotros, si piensas que tenemos la razón. Pero cuando sabemos que el juicio no está de nuestro lado o que las evidencias y las pruebas nos condenan, no nos gusta muchas veces escuchar este término. Pero la realidad es que la Escritura habla de un juicio. Hoy en día, a lo largo de la historia y sobre todo en la historia reciente, han habido juicios muy famosos. Pudiera mencionarte tal vez un par de décadas atrás el juicio de este famoso deportista O.J. Simpson o también de otro deportista, un atleta paralímpico llamado Pisturios o, ¿por qué no? También mencionar juicios políticos como el llevado a cabo recientemente en Estados Unidos. Pero a pesar de toda la atención mediática que estos juicios llevaron a cabo, no se compara con la magnitud del seguimiento que lleva este juicio, el juicio de todas las edades, del juicio que te voy a hablar en esta hora. Porque es que el juicio que se está llevando a cabo en este momento está siendo seguido por los habitantes de todo el universo, habitantes de otros mundos, de otros lugares que no han caído, están a la expectativa de ver cuál será el veredicto, de cuál será el desenlace de este juicio que se está llevando a cabo. De eso vamos a hablar en este momento a través de la Escritura. Y el primer pasaje que quiero que leamos se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6. Allí, en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 6 y 7, aparece una profecía, la profecía de que en el fin del tiempo, antes de la segunda venida de Jesús, se estaría llevando a cabo este juicio. Y no solamente eso, el mensaje de que debía anunciarse al mundo, debía proclamarse al mundo, de que este juicio ya había comenzado. En el versículo 6 dice, Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el versículo 7, Fíjense cómo el profeta Juan miró esta visión. El Señor le mostró que un ángel, al fin del tiempo, saldría con mucha urgencia para avisarle a todo el mundo, a todos nosotros, que ese juicio ya está aquí. No es un juicio que vendrá, no es un juicio que está en el futuro, es un juicio que está en pleno desarrollo. Y que el Señor espera que nosotros estemos atentos, apercibidos, porque seremos juzgados por nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ese juicio ya está aquí. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel, vamos a encontrar allí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que es el centro del tema en esta hora, vamos a encontrar allí la visión que Daniel tiene con respecto al juicio. Vamos a leer primeramente, en el capítulo 7, el versículo 13. En el versículo 13, dice este hombre de Dios, este profeta, miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de Díaz y lo hicieron acercarse delante de él. ¿Quién sería este hombre como hijo de hombre? ¿Quién sería? Lógicamente, la expresión hijo de hombre está siendo alusión a Cristo Jesús. Antes de que Cristo Jesús viniera por primera vez a este mundo, ya Daniel había recibido la visión de que Jesús se encargaría de este juicio. Pero cuando leemos los versículos 9 y 10, dice allí que el profeta Daniel escribió, escribió, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían, dice, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Qué tremenda escena! Se le mostró al profeta Daniel. Esa última oración a mí me impacta porque, dice, el juez se sentó. Pero, ¿qué momento más solemne? Los que han tenido la oportunidad de ver o de estar en vivo en un juicio o de verlo por televisión. Tal vez uno de los momentos más solemnes en un juicio es cuando el juez aparece y cuando dicta sentencia. Cuando ese juez se presenta, todos se colocan de pie porque está apareciendo allí quien ha de decidir el destino del acusado. Pero, a nivel de este juicio que estamos hablando, podemos decir que la solemnidad es mucho más grande, mucho más impactante. Miren, cuando Daniel, y yo quiero colocarte en contexto esto un momentito. El libro de Daniel es un libro, a mi manera de ver, muy fascinante. Daniel, cuando está hablando del juicio, este tema del juicio es uno de los temas centrales en el libro de Daniel. Para empezar, el nombre del mismo profeta, Daniel, significa Dios es mi juez. Ya eso dice mucho del mensaje o del tema principal de este libro. El tema del juicio aparece repetidamente a lo largo del libro, sobre todo cuando se habla del juicio a las naciones. En las visiones anteriores de Daniel 2, Daniel 7, aparece en esas visiones implícito el juicio que Dios habrá de darle a las naciones que aparecían allí profetizadas en estas visiones. De hecho, en el capítulo 5 aparece una historia interesante, la historia del último rey de Babilonia, el rey que recibió, recuerdas, no sé si lo has leído, aquella visión en vivo de un dedo escribiendo en la pared. Este rey se encontraba confiado y seguro en sus ejércitos, en la muralla que rodeaba a Babilonia en ese momento, la capital del imperio. Estaban celebrando una fiesta, pero en ese momento apareció la mano. Y entre otras cosas, esa mano que venía de parte del Dios Todopoderoso, le estaba diciendo, mira, fuiste pesado, fuiste juzgado, en otras palabras, y fuiste hallado falto. Esa misma noche, ese imperio y ese rey cayeron cumpliendo las profecías que Daniel había recibido de parte de Dios, que el mismo rey Nabucodonosor, unos años antes, también había recibido. Porque Dios es juez, Dios es justo, y Dios tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Pero no solamente tiene en sus manos el destino de las naciones, tiene en sus manos tu vida y la mía. Pero cuando nosotros escuchamos hablar de juicio, yo sé, y déjame decirte en esta hora, no es porque Dios quiere enviarnos un rayo y castigarnos por todo lo malo que hemos hecho. Él está enviando y dándonos este mensaje de amor en esta hora, es porque quiere advertirnos, es porque quiere perdonarnos, quiere limpiarnos de toda nuestra maldad y estar delante de ese juez, de ese juicio sin temor. Que nosotros estemos delante de él sin ninguna preocupación, porque él nos ama. Cuando la Biblia nos dice que nuestras vidas están en sus manos, es porque él quiere que nosotros tengamos confianza, que no tengamos temor, que en medio de las preocupaciones, que en medio de los problemas, de los conflictos que están a nuestro alrededor, nosotros tengamos la confianza que ese Dios que juzga, juzgará nuestra causa y quiere darnos la victoria. Lo único que él desea, lo único que él espera de nosotros, es que nosotros lo busquemos a él ahora, mientras puede ser hallado. Porque ese juicio muy pronto va a dar su veredicto y cuando ese momento llegue, ya no habrá oportunidad de buscar un abogado, de buscar una apelación, ha llegado el momento en el cual todos los casos habrán sido decididos. Ahora, ¿entiendes la importancia del juicio en el libro de Daniel? No es de extrañar entonces que en este capítulo 7 de Daniel, a Daniel se le muestre una visión muy específica con respecto al juicio. Y él ve allí cómo se siente el juez, los libros se abren, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, cómo los libros se abren y comienza ese juicio. ¿Y quiénes son los acusados? Bueno, nosotros, el ser humano. Nosotros somos los acusados, pero también hay una persona más que está siendo acusada. Pero, antes de adelantar, o sin adelantarnos a ese punto, yo quiero que veamos cómo fue la secuencia en Daniel. Daniel cuando ve el juicio, cuando ve esta escena, él queda muy turbado y entonces le pide al ángel que le muestre más. Él quiere saber qué ha de ocurrir, cuándo habrá de ocurrir estas cosas. Y entonces, en el capítulo 8 de Daniel y en el versículo 14 específicamente, el ángel, en otra visión, le muestra, le da la respuesta. La respuesta dice así, él le dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Qué extraño, ¿no? Daniel le pregunta al ángel, al que le está trayendo la visión, oye, me estás hablando de juicio y te estoy pidiendo explícame de esto, pero cuando el ángel viene y le da la respuesta de cuándo será esto, el ángel le habla del santuario, le habla de un santuario que será purificado. Y esto nos lleva entonces, mi querido amigo y hermano, que me escuchas, a entender que el ángel le estaba haciendo alusión a un servicio del santuario que los israelitas llevaban a cabo. El santuario israelita, el santuario del desierto y todos esos servicios que llevaban a cabo los judíos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tenían un propósito. Ese santuario que Dios le pidió a Moisés que hiciera y los servicios y todas esas ceremonias y fiestas que el pueblo de Israel debía celebrar año tras año, tenían un propósito. Yo lo llamo que es el evangelio en una maqueta, el plan de salvación ilustrado. A través de cada servicio, a través de cada ceremonia, a través de cada corderito que moría, Dios quería mostrarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, quería mostrarle el plan de salvación. Y una de esas, vamos a decirlo así, una de esas fiestas o ceremonias tenía como fin ejemplificar o simbolizar el juicio de Dios. Y me estoy refiriendo a la ceremonia del Yom Kippur. El Yom Kippur era lo que en el libro de Levítico, el capítulo 16, llama el día de la expiación. En el capítulo 16 de Levítico, no lo vamos a leer acá, pero usted puede leerlo con calma. Usted va a encontrar allí cómo era la ceremonia de ese día. Era el décimo día del séptimo mes del calendario judío. En ese día 10, de ese día séptimo, que en el calendario religioso es para ellos el primer mes, o sea, era diez días del año nuevo, ellos llevaban a cabo este día de la expiación. La expiación o purificación tiene ese significado. Expiar es limpiar, purificar. Ahora, el santuario ese día era purificado, pero ¿era purificado de qué? Es la pregunta. El propósito, cuando leemos Levítico 16, era limpiar y purificar el santuario de los pecados de los israelitas. Ahora, para que entiendas un poquito más esto, yo quiero que veamos un video y te voy a explicar y vamos a ver brevemente en qué consistían las ceremonias del santuario día a día en el resto del año, no del día del Yom Kippur. Voy a hablarte de cómo era el día a día de una persona o de los servicios del sacerdocio allí. Primeramente, déjame mostrarte brevemente el santuario para que tengas una idea de cómo era el santuario, al menos el santuario del desierto, el que era desmontable. Allí, tú puedes ver, ¿verdad? Era un espacio, las paredes o el atrio estaba rodeado de estacas, una tela en el centro, estaba como el templo, propiamente dicho. Este templo tenía dos cuartos que eran llamados el lugar santo, el lugar santísimo. La construcción de este santuario era bien interesante, sus materiales, las paredes de este templo eran de madera cubiertas en oro, una madera muy especial, muy fina. Las columnas que separaban los cuartos eran también de oro y el techo que cubría este templo era de telas, de pieles de animales, etc. Este santuario terrenal era desmontable, este especialmente que le estoy mencionando, era el santuario del desierto. Estaba hecho de tal manera para que pudiera ser desmontado, ser trasladado. Recuerden que el pueblo israel se movía a través del desierto y dondequiera que ellos iban, Dios los iba acompañando con su presencia en este lugar. Este santuario tenía algunos muebles y estos muebles también tienen su significado. En el atrio, por ejemplo, o en el patio encontramos dos muebles importantes. Uno de ellos, el primero que nos conseguimos es el altar del sacrificio. Seguidamente está allí el lavacro o fuente de agua que era donde los sacerdotes se lavaban para hacer y cumplir las ceremonias. Cuando vamos allá del velo, del primer velo encontramos el primer cuarto que es el lugar santo y allí encontramos tres muebles, la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso. Y después del segundo velo o de la segunda cortina en el último cuarto o lugar santísimo encontramos el arca del pacto, el arca del pacto de Dios donde la presencia de Dios o la shequina se manifestaba y hablaba al pueblo de Israel. El sumo sacerdote usaba una vestimenta como la que vieron, pero cada mueble como les decía tenía un significado. El altar del sacrificio simbolizaba la cruz, el lavacro simboliza el bautismo, cada persona que acepta a Jesús como su salvador y lo que él hizo en la cruz del Calvario debe recibir esta, la limpieza a través del Espíritu Santo de Dios y que es simbolizada en el agua y así sucesivamente cada mueble tenía un simbolismo o una enseñanza en lo que es el plan de salvación para el ser humano, no solamente para los israelitas sino para nosotros hoy. El candelabro simboliza el poder del Espíritu Santo que Dios nos da para testificar. La mesa de los panes simboliza la palabra de Dios que nos nutre para tener vida la vida eterna y el altar del incienso simboliza las oraciones esa conexión que nosotros tenemos con Jesús a través de la oración. Pero en el arca del pacto encontramos nosotros allí algo interesante en esa arca del pacto muy famosa en el lugar santísimo aparecen hay algunas cosas también allí dentro de esa arca dentro del arca o mejor dicho hablemos primero al lado del arca estaban los rollos de la ley de Dios la Torá dentro del del arca del pacto habían algunas cosas ¿verdad? Estaba una vasija de oro con maná que Dios le había dado al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto también estaba la vara de Arón que floreció y había algo muy importante allí también y eran las tablas de la ley de Dios las tablas del pacto y esto es muy importante porque cuando hablamos del día de la expiación del día del juicio esta será la norma por el cual todos nosotros seremos juzgados ahora bien a este lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año pero ¿qué sucedía cada día del año? la persona cuando sabía o reconocía que había pecado debía ir al templo y llevar un cordero cuando iba con ese cordero el sumo el sacerdote verificaba que este cordero cumplía con la condición que era que fuese macho que tuviera un año y que fuera perfecto después de verificar el sacerdote le decía al penitente puedes proceder y entonces la persona colocaba sus manos sobre este animal confesando sus pecados de una manera vamos a decirlo los pecados de esta persona ahora ya él era perdonado y sus pecados eran colocados no sobre el animal sino de una manera simbólica era sobre el animal pero realmente estaban siendo colocados era sobre el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo Jesús ese cordero era degollado allí el penitente ya se iba feliz se iba contento iba volvía a su tienda a sus quehaceres feliz porque Dios lo había perdonado pero ese perdón había costado la vida de un ser inocente en ese momento se usaban los corderos pero como tú ya sabrás ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús cuando Juan el Bautista lo vio le dijo a sus discípulos he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo eso sucedía año tras año pero había algo más el sacerdote después que el cordero era degollado tomaba allí la sangre de ese cordero y entraba al lugar santo y allí en el altar del incienso que estaba dentro en ese lugar santo él mojaba su dedo en la sangre de ese cordero que había sido degollado recién y rociaba la cortina que separaba el lugar santo el lugar santísimo con sangre y también rociaba con sangre el altar del incienso y de una manera simbólica los pecados de las personas que iban siendo confesados y perdonados iban siendo registrados o iban siendo guardados allí en el santuario terrenal y una vez al año y aquí es donde viene lo interesante una vez al año entonces se realizaba lo que era el día de la expiación o el día de la purificación del santuario en ese día todos los pecados que habían sido registrados en el santuario eran ya no perdonados porque ya habían sido perdonados eran ahora borrados definitivamente era una forma de decirle Dios a su pueblo mire hoy vamos a poner la página de nuestras vidas en blanco todo lo que pasó en este año lo vamos a olvidar pero el único requisito es que hayamos confesado a Jesús como nuestro salvador que hayamos confesado nuestras faltas y pecados y esos pecados hayan sido perdonados y registrados allí en ese santuario así que cuando Daniel recibe de parte del ángel el santuario será purificado el ángel en otras palabras yo estoy seguro que Daniel lo entendió porque era un judío y sabía lo que significaba el día de la expiación el día del Yom Kippur el día del juicio le estaba hablando del inicio de ese día del juicio del día en el cual Dios habría de juzgar a todo el mundo solo que por el tiempo que le dio la cifra que le dio 2300 tardes y mañanas ese juicio habría de comenzar en el fin del tiempo y nosotros sabemos que ya comenzó ya comenzó porque lo dice el libro Apocalipsis capítulo 14 que leímos al inicio la hora de su juicio ha llegado ahora tal vez tú te preguntarás por qué Dios necesita registrar los pecados perdonados por qué Dios necesita llevar registros porque el libro de Daniel habla de libros que son abiertos y es que mi querido amigo que me escuchas mi querido hermano hermana que me escuchas donde quiera que estés hay una persona más que está siendo juzgada en esta hora y esa persona es el mismo Dios porque seguramente te habrás dado cuenta las visiones diferentes que tiene el mundo hoy en día con respecto a Dios hay quienes creen que Dios es el causante de todos los males que si Dios fuera bueno y tiene el poder como dice tener él evitaría muchos males a este mundo si él nos ama como dice que nos ama él no permitiría que el ser humano sufriera tanto hay personas que se han atrevido a decir que todo lo que el ser humano está viviendo y sufriendo es culpa de Dios hay quienes ven a Dios como un carcelero hay quienes ven a Dios como un policía hay quienes ven a Dios como un juez implacable que quiere destruirnos o que está mirando apenas el primer momento en el cual nos equivocamos para castigarnos Dios ha sido mal juzgado y cuando nosotros vamos a la escritura encontramos el que lo acusa en el libro de Isaías el capítulo 14 encontramos allí una mención a ese acusador el acusador no solamente de Dios sino de todos nosotros en Isaías el capítulo 14 dice el versículo 12 al 14 como caíste del cielo lucero hijo de la mañana derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del monte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo aquí la escritura está hablando de Lucifer del que después sería conocido con el nombre de Satanás que significa adversario este ángel que fue el primer ser creado por Dios fue creado por Dios de una manera perfecta como todo lo que Dios hace lo creó bueno sin ningún rastro de pecado porque Dios no es el autor del mal del sufrimiento ni del dolor Dios creó todo bueno solamente que Dios colocó en él así como en nosotros en los seres humanos algo que fue un riesgo que él se atrevió a tomar y me estoy refiriendo a que le dio a Lucifer le dio al ser humano el libre albedrío le dio la capacidad de decidir le dio la capacidad de tomar sus propias decisiones y Lucifer a pesar de que era bueno a pesar de que al inicio todos sus pensamientos y acciones eran solamente y exclusivamente para el bien un día decidió rebelarse un día decidió ir contra Dios y leímos aquí que su plan su meta era o es ser semejante al altísimo derribar a Dios allí de su trono y sentarse pero para hacerlo él tuvo que engañar él tuvo que engañar a los ángeles a los demás ángeles que Dios había creado engañó a Dan y Eva engaña al ser humano hoy en día mostrando una faceta de Dios que no es la correcta es Satanás el que produce el pecado el que produce el dolor el que produce las enfermedades el que produce la muerte y después le dice al hombre Dios es el causante de todo esto porque Satanás se encarga de engañar Satanás acusa a Dios Satanás le dice si tú amas al hombre tú no permitirías que esto suceda así que todo el mundo el universo estaba a la expectativa o está a la expectativa de lo que iba a ocurrir pero todo eso quedó claro mi querido hermano y amigo déjame decirte en la cruz del calvario porque no fue sino hasta que Cristo Jesús murió en la cruz por ti y por mí que quedó claro ante el universo entero quién era el verdadero engañador quién era el verdadero causante del pecado del sufrimiento y del dolor pero esta historia ha seguido su desarrollo después de la cruz hace dos mil años el mundo ha seguido y ahora es el ser humano somos nosotros los que debemos tener claro en nuestra mente y corazón quién es Dios para nosotros quién es el causante realmente del mal y del pecado que no es otro que Satanás y darle la honra y gloria a Dios en nuestras vidas cada vez que pasamos por alguna prueba cada vez que pasamos por alguna dificultad nosotros a través de nuestras palabras y acciones la forma como abordamos eso reconocemos el poder y la magnificencia de Dios y alabamos su nombre y decimos Señor tú tienes el control de nuestra vida por eso es necesario este juicio por eso era necesario pero ahora Dios ha sido ya vindicado y pronto llegará el día cuando no solamente sus hijos sino aún los malos aún los impíos habrán de reconocer la justicia y el poder maravilloso de Dios la realidad del juicio lo encontramos en la escritura en muchas partes por ejemplo en el libro de Eclesiastes el capítulo 11 perdón el capítulo 12 encontramos allí algunas cosas un versículo interesante capítulo 11 versículo 9 alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia anda según los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios aquí el Señor nos dice en otras palabras tú tienes el derecho de decidir tú tienes la oportunidad de escoger pero recuerda sobre todo esto Dios te juzgará vive conforme a lo que tu mente te diga tus ojos pero recuerda que algún día vas a dar cuenta a Dios de esto esto me recuerda a aquellas personas que dicen no este es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera estas personas no han leído en la escritura que dice que nuestro cuerpo pertenece a Dios que es templo del Espíritu Santo y el hecho de que si yo pueda decidir y escoger hacer con el cuerpo lo que yo quiera no quiere decir que sea mío muy pronto daremos cuenta a Dios de eso en el capítulo 2 y el versículo 14 de Eclesiastes también encontramos allí una mención a este juicio dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta sea buena o sea mala me recuerda este versículo una oportunidad en la cual estaban en un cine un grupo de personas y de repente la luz se prendió se interrumpió la transmisión de la o la proyección de la película y alguien anunció por los parlantes si alguien está aquí con una mujer casada corran porque el marido de ella está aquí con un cuchillo y viene dispuesto a matarlos está afuera y la historia dice que salieron como siete parejas del lugar del del cine muchas personas creen que pueden ocultar el pecado muchas personas creen que pueden jugar con el pecado y lo ocultan a los ojos de los hombres lo ocultan ante la vista de los demás pero la escritura dice que Dios es un Dios justo y que él habrá de juzgar nuestras obras no solamente las que el ser humano conoce sino también aquellas que solamente tú y Dios conocen solamente también aquellas obras que yo y Dios conocemos tu mente lo que hay en tu mente en tu corazón puede ser que en tu palabra puede ser que en tu actuar nos mostremos o alguna persona se muestre muy bondadosa muy cariñosa pero en el fondo de su corazón hay rencor hay resentimiento hay odio hay envidia Dios nos va a juzgar aún por nuestro por lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y todas estas cosas están escritas los ángeles de Dios llevan un registro yo quiero que veamos tres versículos de la Biblia donde aparece esta mención en Malaquías el capítulo 3 versículo 16 encontramos allí una mención especial a uno de estos libros en Malaquías 3 versículo 16 dice lo siguiente entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí Jehová escuchó y oyó y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre el Señor lleva un registro lleva un registro de memorias de aquellas personas que honran a Dios pudiéramos decir que de alguna manera en el cielo hay varios libros uno de ellos en el cual Dios no lleva cuenta de tu pecado sino que lleva cuenta de esas lágrimas que derramas por algún problema algún sufrimiento que llevas esa lucha que llevas en tu hogar por tratar de ser fiel a Dios el Señor lleva un registro de todas esas buenas obras que hacemos por amor a Él están escritas allí también en el libro de los Salmos el Salmo 56 versículo 8 Salmo 56 8 aparece también allí la mención de un libro dice la palabra de Dios mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro que interesante que bonito es saber que el Señor lleva como un diario de nuestras vicisitudes de nuestras luchas pero el libro más importante que nos habla la Biblia es el que encontramos en el libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis el capítulo 3 en el libro de Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 5 encontramos allí este libro importante seguramente tú has escuchado hablar de este libro es el que dice versículo 5 el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles estoy hablando la escritura está hablando del libro de la vida en una oportunidad los discípulos volvieron a Jesús contándole las grandes cosas que habían podido hacer les decían Señor los demonios se nos sujeta hicimos milagros sanaciones etcétera y el Señor les dijo no se alegren por eso alegrense porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida ya está tu nombre escrito en el libro de la vida te has preguntado de qué forma puede tu nombre estar escrito allí en el libro de la vida del cordero son solamente aquellos que estén escritos en este libro los que heredarán la vida eterna dice los vencedores no borraré su nombre solamente aquellos que estén escritos en ese libro su nombre el Señor le dará la corona de la vida dice confesaré su nombre delante de mi padre porque ellos confesaron mi nombre delante de los hombres ya has confesado tú a Jesús el nombre de Jesús delante de los hombres o todavía tal vez has querido pero te ha dado pena vergüenza te ha faltado tal vez el valor o un amigo o una amiga que te anime a seguir adelante tal vez tienes dudas temor déjame decirte hoy Dios está aquí delante de ti hoy Dios está a tu lado para decirte confía yo estoy contigo voy a volver por segunda vez a este mundo para juzgar a este mundo pero si tú confías en Jesús si tú entregas tu vida a él puedes estar tranquila puedes estar tranquilo que en el día del juicio yo voy a representarte y nada ni nadie podrá tocarte estas promesas las encontramos en el libro de Juan dos versículos más antes de terminar el libro de Juan el capítulo 5 versículo 24 mira la promesa maravillosa que encontramos allí Juan 5 24 dice la palabra de Dios de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida en otras palabras cuando usa la palabra condenación también se puede usar allí la palabra juicio sino que no vendrá a juicio sino que ha pasado de muerte a vida en otras palabras aquí el Señor está diciendo que el que acepta Jesús como su salvador personal no tendrá necesidad de pasar por este juicio porque Jesús ya pasó por él por ese para que esta persona para que tú y yo tengamos la seguridad es de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús esa porque Cristo Jesús es nuestra justicia porque Cristo Jesús es nuestro salvador primera de Juan el capítulo 2 versículo 1 nos dice que Jesús es nuestro abogado dice hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen pero si alguno hubiere pecado fíjense la provisión de amor maravillosa que el Señor hace si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? a Jesucristo el justo en otras palabras este juicio mi querido hermano y amigo está ganado este juicio nosotros lo tenemos ganado para la honra y gloria de Dios pero lo tenemos ganado no porque nos portemos bien no porque hagamos obras buenas no porque seamos mejores o buenas personas nosotros ganamos este juicio si nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús si le hemos entregado nuestra vida al Señor si le hemos entregado nuestro corazón a Jesús entonces tendremos en nuestro corazón en nuestro ser la dulce seguridad de que somos salvos y que nadie podrá venir a condenarnos ni el mismo Satanás podrá acusarnos porque nuestra vida está confiada en Cristo Jesús sabes una de las cosas que Dios quiere hacer en este juicio es limpiarte así como lo hizo con el pueblo de Israel como lo hacía cada año que limpiaba el campamento de todo pecado Dios quiere limpiar nuestras vidas quiere limpiar tu vida y la mía pero solamente podrá hacer lo posible si nosotros se lo permitimos si nosotros tomamos la decisión y le decimos Señor límpiame y tú donde quiera que estés que me estás escuchando quiero invitarte para que le entregues tu vida a Jesús para que coloques tu caso por muy difícil que sea no importa cuán grande sientas que es tu pecado hay personas que me han dicho pero es que pastor yo creo que Dios no me perdona he hecho algo que es imperdonable no importa cuán difícil sea tu caso colócalo en las manos del Señor Jesús entregale tu vida a Él en esta hora quiero invitarte a que inclinemos nuestros rostros y si es posible allí donde estás caigas de rodillas y clamemos al Señor querido Padre que estás en los cielos gracias te damos porque Señor a través de Cristo Jesús vamos a recibir la salvación y la vida eterna porque en medio de este juicio que tú estás llevando a cabo tú nos ofreces redención nos ofreces darnos la salvación pero solamente a través de Cristo Jesús aquel que es no solamente el abogado no solamente es nuestro juez sino que también fue el que pagó por nuestros pecados Señor si hay alguien en esta hora escuchando este mensaje con una carga de pecado muy grande sobre sus hombros quiero pedirte Señor que donde quiera que esté tú le perdones que Él experimente en esta hora tu salvación tu perdón tu amor y oh Padre pueda ser limpiado pueda ser limpio limpia por la sangre preciosa de Jesús límpianos Señor de todo mal porque te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén